Buenas, en esta oportunidad les voy a presentar el adaptador para endoscopio. Este es un producto nuevo, trae una lente, trae unas correas para sujetar el adaptador y este es el adaptador para endoscopio, esta es la pieza, la lente acopla acá, las correas las puede sujetar, estos ingresan por acá, se pueden colocar los dos en un solo lado, aquí o acá o a ambos lados con las correas, y este es un, en este caso es un sinusopio de 2.7, 30 grados, 17.5 centímetros de longitud, y esto acopla acá, y acá en este lado de acá se coloca el teléfono celular, se puede graduar, acá ingresa con esto sujeta, esta perilla sirve para graduar la lente, la ubicación de la lente, la dirección de la lente de la cámara, la lente de la cámara del teléfono, y también este para graduar la altura. Este es el adaptador para endoscopio, el endoscopio ustedes saben que aquí ingresa una fuente de una fuente de luz, que también contamos con fuente de luz, esta es la fuente de luz, viene con su cargador, trae una batería, este es portátil, fuente de luz portátil, clic enciende, y tiene 5 intensidades de luz, tenue, y aquí mismo, acá mismo se presiona suavemente para aumentar la intensidad de luz, es una, dos, tres, cuatro, cinco intensidades, ¿no? Clic apaga, clic enciende, por defecto aparece la más tenue, presiona suavemente, dos, tres, cuatro y cinco intensidades de luz, esto acopla acá, y tenemos luz en el endoscopio, adaptador para endoscopio, la lente, su adaptador, y aquí se puede colocar el teléfono celular, aparte, aquí hay un pequeño, un pequeño orificio con rosca, que aquí se puede entornillar o enroscar las cañas de selfie, que son con trípode, la caña, enrosca en esta, en ese aparatito, y quedaría como si fuera un, ya estable con su trípode, acá o acá, en cualquier lado de eso se puede, acoplar el, 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 el trípode de, de, de la caña de, de selfie. Muchas gracias.